Gabrielita, yo también voy a comenzar a hacer lo mismo con usted, siempre tratando de malinformar Solo te dije Efra para que me des la recomendación, yo no dije nada Efra para la recomendación Tengo mi novia y ella también está saliendo con un chico, tiene que respetar eso mi querida Gaby Bueno yo le cuento a usted en casa